Miguel Barrachina, ¿cómo estás? Encantado de saludarle. Nada, nos vamos a hacer íntimos ya con este tipo de conexiones, Miguel. Bueno, ojalá, porque no hay muchos lugares en los que se pueda hablar con libertad, y menos en la comunidad valenciana, que hay una omertá, como todo el mundo sabe, en favor de Chimo Puig y su clan. ¿Estas noticias están teniendo impacto allí, Miguel? Bueno, ciertamente sí. Porque estamos en fase electoral, básicamente ya. A nivel publicado no tanto, pero todo el mundo sabe que Chimo, como Pedro Sánchez hoy, que mantiene a Narbona como presidenta de su partido, creen que la impunidad les va a acompañar siempre. Pero bueno, también pensaban eso en Andalucía y felizmente se les juzgó y después de décadas se les condenó. Aquí va a suceder lo mismo, pero es verdad que el tiempo juega a su favor y están jugando a la prescripción de los múltiples delitos que habrían cometido todos ellos. Y de hecho, no solo por el paso del tiempo, sino por la falta de medios. La pareja sentimental de Chimo Puig, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, no dota de suficientes recursos al juzgado número 13, que instruye la causa, que pidió, que demandó ya desde el verano refuerzos para poder instruir un proceso enormemente complejo en el que desde que se le compró presuntamente a Chimo Puig regalándole las camisetas y todo el merchandising para llegar a ser secretario general, es decir, que llegó corrompido al gobierno presuntamente hasta hoy, donde a ese mismo empresario se le acompaña, se vela por él, para que en la agencia tributaria valenciana tenga un trato preferente, hay tanto tiempo en el cual efectivamente tanto eso como el hecho de que estén modificando la malversación de fondos públicos en favor de los delincuentes, el gobierno de Sánchez juega en su favor. Tenga en cuenta además que buena parte de eso son recursos públicos malversados y que hoy en día desgraciadamente siguen pagando los ciudadanos valencianos y singularmente nuestros agricultores. Déjame Miguel que ponga el acento en esto último que has dicho, porque además lo hemos publicado y es un asunto muy delicado desde el punto de vista judicial, está Fernando Martínez Dalmau también con nosotros y quiero que luego lo comente, la rebaja de penas de malversación que el gobierno socialista la está vendiendo como una negociación exclusiva y estrictamente con los separatistas. Claro, resulta que qué casualidad en los casos de corrupción del Partido Socialista va a tener un doble efecto. Por un lado, en los ERE aliviaría la carga de algunos de los condenados, en ese caso ERE, pero cuidado, al bajar la pena bajas también el tiempo de prescripción. Este caso comenzó la instrucción, el caso Azuz, con la gravedad que tiene en el año 7, creo recordar Miguel. Claro, con la rebaja de penas, si la malversación no se considera agravada, que desde mi punto de vista evidentemente lo es, pero si considerasen que no es agravada, el tiempo de prescripción sería nada más y nada menos que de 5 años. Por lo tanto, nos podríamos encontrar con la triste locura de que se pudiese esgrimir una prescripción. Lo digo para que nos vayamos dando cuenta de que no da puntada sin hilo este gobierno. Y que esta historia de esto es porque me lo piden los separatistas... Sí, sí, ya sabemos que a usted lo que le piden los separatistas lo cumple todo, le pone un lazo y lo mete en la carta de los Reyes Magos y allá que lo entrega. Pero dicho eso, yo cada día estoy más convencido de que esa rebaja de malversación tiene un efecto y es intentar aparcar casos en los cuales ellos están atrapados, literalmente. Efectivamente, y de hecho el objetivo de ellos ahora es lograr la nulidad o conseguir que prescriban los delitos. Chimo Puig sacrificó a su número 2 a Pepe Mata, que era su portavoz parlamentario y el número 2 del partido, el secretario de organización, y lo puso a defender a Jaime Febrecht, que es el capo, el mafioso, quien es el jefe de toda la trama corrupta. De hecho, iba con el coche oficial de las Cortes Valencianas a la cárcel de Picassén para, mientras era portavoz parlamentario, preparar esa defensa. Y lo que pide Mata en una reciente entrevista es que atacar al PSOE o investigar al PSOE es un ataque a la democracia y que, por tanto, cree que habría que anular todo el procedimiento. Estos que llegaron al gobierno al grito de transparencia. Y el hecho del cambio en la malversación, tenga en cuenta que Chimo Puig no ha sido como el resto de varones socialistas que han criticado el desguace de nuestro código penal, con la sedición, etcétera, y con la malversación. No. Puig siempre ha apoyado porque, además, en la otra causa, en esta de la financiación suya de su partido, pero también en la financiación de su familia, de su hermano Francis Puig, que está imputado, y donde toda la familia, los dos hermanos, Francis y Jordi Puig, el hijo del propio Chimo Puig, el padre, en paz escanse, de Chimo Puig, las dos cuñadas, es decir, toda la familia, el proceso que tienen, la generalidad, es decir, Chimo Puig, un director general suyo, el de política lingüística, está imputado por malversación. Y, por tanto, todo lo que sea rebajar las penas del delito de malversación, pues juega en favor de Chimo Puig en el caso de su financiación de su partido, en el caso Azud, y también en el de su hermano por haberse quedado con el dinero de los valencianos para financiar una tele con casi dos millones de euros, 1,2 millones de los valencianos y 800.000 del resto del aparato socialista, Diputación Provincial de Barcelona, etcétera. He dicho yo antes, Miguel, 2007 empezó la instrucción, 2017, claro, con lo cual, si los últimos documentos son del 8, 8 más 5, 13, podrían llegar a esgrimirlo. O sea, en esas estamos, que están modificando normas para que estos, efectivamente, como decías, Miguel, que llegaron a una normación de censura al grito de no podemos aguantar el hedor de la corrupción, Mariano Rajoy se tiene que ir, ellos estarían reformando los plazos de prescripción, vamos a decirlo llanamente, para que casos en los cuales se han encontrado pruebas muy contundentes tengan que salir sin juzgar y tengan que ser archivados por prescripción. Efectivamente, de hecho, aquí ya hubo una causa que también cuando todavía la financiación ilegal de los partidos, que fue Mariano Rajoy quien lo incluyó como un delito tipificado como tal, dado que no existía, no se les pudo investigar cuando es un caso objetivamente cerrado. Es decir, es la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil quien determina que en el caso, en el domicilio, en el dormitorio del adivino, como usted bien sabe, Pepe Cataluña, que conocía a quién se adjudicaban las obras medio año antes, como ha publicado usted, de que apareciese en el boletín oficial de la provincia, que establece contacto antes, cinco meses y pico antes de que aparezca publicado, ya establece contacto con el empresario que recibe el favor por parte de Cristina Narbona, por la presidenta del PSOE y le pide, presuntamente, que financie la campaña de Chimo Puig a las primarias. Primarias que, por cierto, aunque llegó dopado, también perdió. Sí, sí. Cierto. Pero, es decir, hasta el día de hoy, el vínculo con ese empresario que ha quedado ya acreditado, que alguien le fue abriendo las puertas de la Consellería de Medio Ambiente, de Presidencia, de Hacienda, y solo hay uno capaz de abrir todas las puertas de las distintas consellerías a la vez, que es el propio Chimo Puig. Es un caso evidente, palmario y cerrado, donde se dice que quien pagó esas facturas fue la empresa que recibió la adjudicación y el PSOE no es capaz de acreditar en ningún caso cómo se pagó aquella campaña, porque la paga un empresario. Es un caso obvio, palmario, evidente y, sin embargo, en esa impunidad de la que goza el socialismo y la izquierda en España, pues se están consiguiendo momentáneamente, confío que al final suceda como en Andalucía, están consiguiendo que, de momento, sus casos trasciendan mínimamente. Miguel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un placer, don Carlos, y a seguir con tanta fuerza como siempre.